¿Qué es la protesta en positivo? De darnos cuenta que no se está dando, no se está verificando en ellos el hecho educativo. Por eso en Chacá hemos dicho, si nos impiden abrir las escuelas, vamos a las calles y a las plazas para dar clases. Aquí, por ejemplo, tenemos hoy una clase de música, una clase de coro para estos niños de la escuela Sublet, de la escuela Juan de Dios Juanche, que están invirtiendo su día de hoy en aprender. Y así deberían estar millones de niños que en Venezuela hoy están en su casa perdiendo el tiempo. No podemos entender cómo una medida que se supone que es para ahorrar electricidad manda a millones de niños a sus casas donde también van a consumir electricidad, pero sobre todo en donde no van a aprender. Tenemos para sumarle esto, padres y madres que trabajan y que hoy tienen a sus niños en la calle y no hayan que hacer en la casa y no hayan que hacer con ellos. Eso sumado a otro problema que se está dando en las escuelas venezolanas, y es que en las escuelas públicas del país hoy no hay comida, y eso también lo quiero denunciar. No solamente quiero exhortar al gobierno a que no haya más suspensión de clases, sino a que se reanuden, pero además que en las escuelas públicas del país haya comida, que haya alimentación, porque la información que nosotros tenemos, hablando con padres y representantes de todas partes del país, es que hoy en Venezuela en ninguna escuela pública dependiente del gobierno nacional o de los gobiernos regionales hay comida, no hay alimento para nuestros niños, y es una violación de los derechos básicos de los niños. Así es que la exhortación es doble, en primer lugar que cese la medida de suspensión de clases todos los viernes, eso lo pido no solamente como alcalde, sino en nombre de millones de padres de toda Venezuela, y además que se reanuden las actividades y que se garantice la alimentación de nuestros niños en las escuelas públicas de todo el país. Bien, eran declaraciones del alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, con respecto a esta suspensión de las actividades escolares los días viernes, él pide al Ejecutivo Nacional que no se extienda este decreto que suspende las actividades escolares y también pide garantía en la alimentación de los niños de las escuelas públicas.